Hola, hola, ¿cómo les va? Qué bueno, me alegra que estén bien. Bueno, para comenzar nuestra semana nos vamos a saludar con una canción que dice así. ¿Se animan? ¿Están preparados? Me parece que tengo una invitada que va a cantar. ¿Nos ayudás a cantar, Ambar? Sí. ¿Sí? Bueno, mirá, esta canción dice así. Si hay un barco más que se aleja y nos quiere saludar, hagan señas con las manos desde la orilla del mar. Con una mano nos saludamos, pero con una no nos ven. Con las dos manos nos saludamos y hacemos señas con el pie. Nos agachamos y saludamos, pero agachados no nos ven. Nos asomamos y saludamos, pero asomados no nos ven. Como los indios nos saludamos. A ver cómo hacen los indios. Y con un besito también. Que tengan una hermosa semana.